hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER y de nuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos hoy traemos un vídeo para deciros cómo podéis ganar 300 monedas más un montón de entrenamientos de forma gratuita de forma gratuita así como sabéis cada equis tiempo en el playstation plus vale solo esto está solo para playstation 4 y playstation 5 podéis obtener monedas gratis vale monedas gratis si tenéis el playstation plus le vamos a buscar ponemos y fútbol vale ponemos y y aquí lo tenemos vale bonus del mes de diciembre vale bonus del mes de diciembre que contiene 300 monedas vale para utilizar en el juego más entrenamientos para tu equipo vale lo tenemos acá vamos a pedir y pagar y listo vale lo cogemos pero vamos a quitar de aquí el juego este vale pedir y pagar y listo tenemos ya las 300 monedas y entrenamientos para nuestro juego vale y vais a ver cómo tenemos ya las 300 monedas y los entrenamientos de forma gratuita vale tenemos que nos vamos para el juego una vez adquirido los el pack de las 300 monedas gratis sabéis si tenéis playstation plus 300 monedas ya tenéis para tres tiradas y buscar jugadores favoritos para tu plantilla nos vamos iniciamos el juego y ahora nos debería de venir en manteja de entrada las 300 monedas más los entrenamientos gratuitos tarda en cargar esto es una de las cosas que tiene cambiar con a mí que mejore la carga del del juego ahora tenemos 300 monedas de playstation plus member bonus vale la estáis viendo ahí en estos momentos y los entrenamientos vamos para la bandeja aquí lo tenéis 300 monedas y 23 entrenamientos de 4000 se dice pronto pero son bastantes entrenamientos vamos a recibir todo y ahí tenemos 300 moneditas para comprar lo que te dé la gana chavales así que nada suscríbete al canal en el próximo vídeo chao